¡Suscríbete al canal! 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 En casa de María Luisa de las Casas me acuerdo que fui un verano a pasar unos días a Ibiza con ella y con sus niños y ella me daba una cosa que me encantaba y yo le decía esto qué es y me decía son criadillas y era delicioso así rebozadito tierno y cuando volví a Madrid le dije a mi madre mamá he comido una cosa que me ha gustado muchísimo y qué es pues se llaman criadillas y mi madre le puso una cara de espanto porque ella odia a las risquías no le gusta Hernánder Eight no le gusta nada y además seguramente si en otros sitios te los hubieran dado tú no los hubieras comido claro y total Total, que ya me quedé sin comer criadillas, porque como a ella no le gustaban, pues no. Pero pues hablas ahora tú en casa. Claro. ¿Te parece que va bien el tomate para añadirle el resto? Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que está ya muy a punto. Zanahoria en cambio... La zanahoria la pongo toda. Por lo que te iba a decir, dada nuestra afición a las verduras, yo creo que tienes que ponerla toda. Y la patata también la pongo toda, yo creo. Así es que tú lo sofrías todo primero, incluso la patata y la zanahoria. Claro, porque así se dola un poquito y siempre está más sabroso, más rico. Ay, por cierto, espera. No queda tan hervido. Mira, estas están cociendo muy bien, pero como tú muy bien apuntaste antes, vamos a añadir el chorrito de agua fría para sorprenderlas. Claro. Nos hemos asustado muchísimo. Bueno, pues esta ahora se deja que se dore un poquito. Sí, vamos a dejar que se dore para añadirle el agua de cocción, ¿no? Sí. ¿Y con quién aprendiste a guisar, Verónica? Con germelina. Ay, germelina. ¿Te acuerdas de germelina? ¿No eran dos hermanas o era germelina sola? Bueno, tiene más hermanas. Sí, sí. Pero en casa estaba ella sola y era una cocción, era y es, porque ahora hace poco he estado con ella en Palma, que ahora vive en Palma. Y bueno, cualquier cosa que hace le sale riquísima. Y aprendí con ella. Ella era fan del duodinámico. Cuando vino a mi casa, que era muy jovencito, tenía 20 años, y era fan del duodinámico. Y lo primero que hizo fue llenar toda su habitación con postres del duodinámico. Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser, tu gran amor, tu gran amor, quisiera ser el eco de tu voz, para poder estar cerca de ti. Pero tú has visto. Bueno, pero... Eran, eran, eran. Eran martes y trece. Eran martes y trece. Oye, pero ¿qué habéis hecho? Tranquila, Elena, no os preocupéis. Yo lo arreglaremos en el montaje. Bueno, muy bien. Sí, sí. Bueno, tú sabes que Millán... Millán... Ay, me ha saltado el aceite. Pues no te preocupes, no te quema. Millán era compañero mío de la escuela. ¿De qué escuela? De la escuela de arte dramático. Ah, de arte dramático, sí. Y bueno, y era como ahora, igual que ahora. Él siempre hacía números mudos, siempre hacía cosas mudas, él. Sí, y os las hacía ya en aquel momento. Sí, eso en las clases, pero aparte de eso, él en esa época formó el trío con Josema y con Fernando. Sí. Entonces nos avisaban, venid, que vamos a ensayar. Y entonces nos sentábamos ahí en la clase a ver lo que hacían. Qué suerte, o sea, habéis sido los primeros espectadores. Sí, yo he sido de las primeras y siempre les decía, vais a tener, os va a ir muy bien porque es precioso lo que hacéis. Fíjate, pues acercaste. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora con la comida? Bueno, pues ya vamos a echar la sal y la pimienta, ¿no? Sí, es verdad, que además no hemos puesto desde el principio ni sal ni pimienta. Yo soy muy sosa cocinando, ¿eh? Yo pongo... Será lo único que eres sosa, rica. Vamos a ver, sal, pimienta y yo agua. Te la tengo aquí preparadita porque tiene que cocer. Y la pimienta así con el molinillo es mejor que no comprarla ya... Hombre, claro, porque es recién molida y está mucho más fresca y aromática. Claro. Vamos a ver. Tenemos que dejarlo caldoso para que luego pueda absorber. Pero ten en cuenta que tenemos judías con su caldo. También. Claro, o sea que estas, vamos a ver cómo van. Bueno, a las judías les falta un poquito nada más. Ay, qué bien, qué bien te manejas en la cocina, Verónica. Sí. Es que, bueno, a mí me gusta mucho cocinar y me encanta estar en tu programa, aunque claro, como ya... Ya es la segunda vez. ¿Cómo que...? Pero, Verónica, ¿cómo va a ser la segunda vez y es la primera vez que vienes? Yo he estado otra vez en tu programa, Elena. Ah, pero si no lo recuerdo, por Dios. Pero, Elena, parece mentira que no te acuerdes. Es la segunda vez que vengo a tu programa. ¿Estás segura? ¿Segurísima? ¿Con qué motivo? Yo estuve en otra ocasión. Ya sé, moros y cristianos de Berlanga. Bueno, pero es que eso era el rodaje de una película que se hacía con... Claro, bueno, pero yo estaba aquí. Jaime, control, miradme en mis ojos, por favor. Doña Elena. ¿Qué? ¿Le parece que empiece con un primer plano del pollo? Sí, pero no es un pollo, es una pularga, Burau, ¿eh? No tiene nada que ver. Almendra, herencia árabe, artesanía del dulce, proyección internacional, postre españolísimo. Perfecto, López. Espero que esto me vaya mejor que el licor de los frailes. ¿Por qué dices? ¿Lo que te ha pasado con el licor? Al día siguiente una resaca, una descomposición. ¿Muchas? Y eso que solo tomé un sorbo, ¿eh? Señor López, ya tengo maquillando los tulones. A ver si lo mejoramos. Sí, cuando acaben con ellos que se vayan... Aquí se quema algo, ¡ay, por Dios! No me choca nada, Verónica, que hayas querido ser actriz, porque con tu padre, María Forqué, director de cine, tu madre, Carmen Vázquez Vigo, gran actriz y gran escritora, ¿eh? Sí, uy, qué calor. ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿De repente? ¡Uy, qué calor! Sí, mi madre es escritora, escritora de cuentos para niños. Sí, sí. Cada año publica uno o dos y está muy contento. Y ha ganado muchos premios. Muchos premios ha ganado. ¿Te parece que pongamos ya las judías que están hechas sobre el minestrone? Sí, vamos a ponerlas. Espera, tú ya no te quemes. Sí, dame el otro guante, por favor, que como esta cazuela es muy pequeña... Toma. Le voy a poner un poco más de sal, Elena, porque me he pasado de sosa. Ay, hija, eso a tu gusto. Sí. Y también es el momento de la albahaca. Sí. Porque si no, además, el sabor de la albahaca se pierde. Bueno, las judías ya están. Sí. Y ahora queda la pasta. Ahora la pasta. Bueno, la he hecho yo, ¿no? La de coditos también se puede sustituir, como dijiste antes, con el macarrón cortado. Sí. O con farfales. ¿Qué te parece? Ah, con farfales también. Los farfales están... Bueno, la verdad es que de sabor saben todas parecidas, ¿no? ¿Y cómo te gusta que quede, Verónica? Pues mira, no me gusta que quede muy caldoso, Elena. Me gusta más bien espesito. Sí. De cuchara, pero espesito, ¿verdad? De cuchara, pero espesito. Y el queso, en el último momento. A mí me gusta comprarlo entero, el trozo entero de parmesano. Sí, 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 para rallarlo justo en el instante, que es como esté rico. Claro. Y además no hay que tener miedo a comprar este queso, aunque es un poco más caro. Siempre conviene porque se guarda perfectamente la nevera y es el que le da el toque. Claro, yo lo pongo en papel de plata y te dura, vamos, meses. Y tiene que ser parmesano. Tiene que ser parmesano, porque eso es de bolsita, no saben igual y a veces está como rancio. Incluso rancio, sí, tienes toda la razón. Pues nada, ya lo tenemos hecho, solo falta añadir el parmesano. Eso, en el último momento. Muy bien. Porque he dicho eso del último. Gracias. Y con todo ello, recuerden. Se cuecen las judías, previamente puestas en remojo a la noche anterior, con agua y un poquitín de sal. Se hace un sofrito con el ajo, la cebolla y el tomate natural partido. Se añaden las zanahorias y las patatas y cuando han tomado color, se agregan las judías con su caldo de cocción. Luego se añade la pasta y se deja cocer hasta que esté al dente. Y se sirve con queso parmesano fresco rallado. Bueno, Verónica, la pasta lo que dice es una variedad de salsa. Uy, sí, bueno, hay en Italia de la vez miles de recetas de salsa. Y las que tú te inventes. Y las que tú te inventes. Lo que pasa es que en España no salimos de la salsa con salsa de tomate. Tienes todas las razones, paquete con tomate. Sí. Nada más. ¿Tú qué lo vas a hacer? Pues mira, yo lo voy a hacer con una salsa que la base es el calabacín, el champiñón y la nata. Ah, muy bien. ¿Sabes? Lleva un poquito, bueno, te voy a explicar. Primero cebollita y ajo en el sofrito. Como siempre. Como siempre. Y luego ya añadimos, cuando está doradito, añadimos el champiñón cortado así como se bebe, así en laminitas. Sí, en laminitas. Y el calabacín, que yo lo pelo a rayas primero. Ah, para que quede más bonito un poquito de piel verde. Sí, porque además la piel, pues es bueno comer la piel de las verduras. Sí, sí, y ya te he puesto el champiñón con limón para que no ennegrezca. Para que no se ponga negro, sí. Bueno, y lo primero, voy a poner fuego y inmediatamente el aceite. El aceite, toma, Elena. Qué bonita esta aceitera, parece de la Edad Media. Es preciosa, sí. Es de hojalata. Es de hojalata, fíjate. Es la que llevaban antes los buhoneros. Como esto, poco, nada más. Yo creo... Yo creo que un pelín más, pero una gota. Porque es bueno que la verdura se cueza con su propio calor. Luego lo vamos a tapar. Sí, luego lo tapamos para que se haga en su jugo. ¿He hecho ya la cebollita? No. Voy a terminar de explicarte. Le penne, le penne rigate. Penne rigate, que es el tipo de pasta que usamos para esto. Claro, que sería plumas rayadas. Plumas rayadas, qué bonito. Y luego, pues, la sal, el limón, zumito de limón, que se le echa un poco a la verdura. Ah, bien. Eso no lo sabía yo. Y coge un sabor muy rico. Sí. Y luego la nata. La tenemos aquí. Bueno, pues entonces termina ya este calabacín y cuando tengamos el aceite caliente ponemos la cebolla y el ajo. Muy bien. Yo creo que ya está la cebolla, Verónica. Sí, ya está muy doradita. Ahora vamos a echar el champiñón y el calabacín. No querías toda la cantidad que te he puesto porque estamos bien en realidad para los que hemos dejado podemos echarlos todos, ¿verdad? Pues a lo mejor. Sí, fíjate, porque si viene un invitado. Sí, sí. ¿Qué te suele pasar? Sí, y además aunque sobre salsa no importa. Claro. Es mejor que sobre que no que falte. Porque además la puedes guardar y al día siguiente o a los tres días... La puedes tomar con otra pasta, con otra pasta porque en realidad... Para que sea distinto el plato. Claro. Porque admite variedades, como hemos dicho al principio. Ahora le vamos a poner la sal y la pimienta. A ver, no me sea sosa. No, no, no. Que el minestrone nos ha quedado un poco soso, ¿verdad? No, no. Al final corregiste y estaba bien. Estaba bien. Pimienta... Otro poco. No, otro poco. Me encanta que... Como sin mirarme, otro poco. Bueno, ahora el zumo de limón. Ah, bien. Esto es mucho. Por supuesto. A mí me parece que con eso nos quedaba una limonada. Así. Así. Yo con un par de cucharitas así bien colmadas ya está bien. Pues eso. Ya tenemos aquí zumito de limón, que le va muy bien. Sí. Y a mí me gusta taparlo. Y ahora la pimienta. Ah, la pimienta. Echa la pimienta primero y luego la tapamos. Verónica, cuando empezaste a cocinar fuera de tu casa, ¿cómo fue? O sea, tus principios en cocina. Ay, pues mis principios fueron cuando me independicé, que debía tener yo 21 o por ahí. Y entonces, pues claro, tuve que empezar a cocinar y cocinaba siempre lo mismo. No quiere lo mismo. El filete de cerdo con puré de patata. Bendito sea el señor. En fin. Pues a ti no te gustó nada la carne. Nada, nada. Pero en aquella época pues yo era lo único que sabía hacer. El puré de patata porque era muy fácil, se sacaba de la caja, se echaba y se... Manta, qué graciosa. Ni cocinaba las patatas ni las pasabas por el pasapuré con mantequilla ni nada de eso. Ah, no, 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 era de caja. Bueno, yo creo que de pimienta ya está bien, mi nena. Y llamaba a la Germe, llamaba a la Germe por teléfono. Germe, que es que mira, que es que he echado ahora, he echado el agua, pero entonces ahora no... Y entonces ya me explicaba. Y la pobre Germelina. Y ella me decía, pues mira, nena, ahora nada, ahora ya. Y me explicaba. Que te quita la pimienta que ya no la vamos a poder comer. A mí es que me gusta con bastante pimienta, que sepa un poquito. La verdad es que a mí también. A ti también. He de confesarte. Lo que pasa es que los invitados que vamos a tener, no sé si les va a gustar tanto como a nosotras. Bueno, lo tapamos. Lo tapamos para que se haga lentamente. Lo voy a poner como un fuego medio. Sí. Hemos hablado antes de cine, Verónica, pero de teatro no hemos hablado. Y tú has trabajado en teatro desde muy pequeño. Sí, desde los 20 años tenía cuando debuté con Víctor García, una función de Valle, Divinas Palabras. Eso fue lo primero que hice. Y estuvimos en París y todo, con la compañía. Fue una experiencia muy bonita. Sin embargo, yo recuerdo con muchísimo cariño aquello que hiciste con tu madre, que era precisamente una de mis funciones predilectas, que es el zoo de cristal. Sí, el zoo de cristal. Es que es una joya. Es una joya. Y además, que dos papeles para actrices, ¿verdad? Y mi madre lo montó porque tenía ganas de que yo debutara en Madrid con una buena función y ya tenía unos ahorros y ella se hizo productora y lo montó. Ay, pobre ángel de mi corazón. Sí, tuvimos muy buena crítica, pero es que no venía nadie, pero vamos, nadie. Qué horror. Sí, fíjate que la gente va más a montajes a lo mejor espectaculares y sin embargo aquello que era todo calidad, pues qué se le va a hacer. Pero bueno, pero nos lo pasamos muy bien. Bueno, si nos lo pasamos muy bien, además tú debutaste como quería tu madre con una función buena, pues mira, qué se le va a hacer. Yo tengo un buen recuerdo de aquello y luego de repente ver a tu madre ahí en el escenario contigo era una sensación rarísima, muy rara, pero fue bonito. Bueno, pues ahora vamos a dejar que esto se haga para ya cuando esté blandito empezar a cocer la pasta y añadir el resto de las cosas. Tú hueles mucho la comida. Muchísimo, constantemente. Por el olor ya sé si está buena. Yo constantemente, es un vicio de los géminis quizá, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya está. Bueno, ahora solo queda la nata. Solo queda la nata. La tenemos aquí en la jarrita tan mona. Yo no la pongo en jarrita. Bueno, mujeres, que somos muy delicados. Tenemos mucho cuidado con el atrezo. Bueno, lo de la nata va un poco en gustos. A mí me gusta que quede bien, o sea, no muy suelta, ¿sabes? O sea, como una cremita tiene que quedar. Como una crema. Y el que quiera, por ejemplo, tener esto guardado, porque a la gente ahora le gusta el resubar. Sí, mejor. La salsa, bueno, eso lo sabes tú mucho mejor que yo. De por la mañana a por la noche están mucho más buenas. Está mejor cuando la vuelves a calentar. Claro. Entonces puedes hacerla el día anterior o la mañana para comerla por la noche. El día anterior o la mañana. Y se guarda, como decíamos antes, se guarda divinamente en la nevera, tapada con papel de plata. Sí, sí. Y luego vuelves a calentarla añadiendole quizá más nata porque se ha secado un poco. Sí, porque se puede secar. Entonces le añades un poquito más de nata. Bueno, esto está súper caliente, así que cuando quieras lo mezclamos en otro cacharro. Sí. Y he cocido la pasta exactamente como tú me dijiste, que es la proporción un litro de agua cada 100 gramos de pasta. Exactamente. ¿Está al dente? Sí, sí, al dente. Y puñado de sal gorda. Y puñado de sal gorda, sí. Bueno, pues entonces deja que esto está muy caliente, no te preocupes. Lo mezclamos y podemos servirlo a la mesa con queso también, ¿no? Queso, queso. El parmigiano rallado siempre. Qué bien dices parmigiano. Parmigiano. Como se nota que sabes italiano. Bueno, Verónica, remover con brío, ¿eh? Sí, sí, porque se tiene que mezclar bien la pasta bien calentita con la salsa. Bueno, Elena, la salsa, la nata no tiene que hervir nunca, no sé por qué. Pero no tiene que hervir nunca. Se dice en todas las recetas. Sí. Hay veces hay gente que le gusta que dé un ligero hervor incluso para que pierda el exceso de sabor a nata. Pero bueno, eso va en gusto. Va en gusto. Yo la dejo que cuando empiezo a hacer burbujitas ya la pago. Sí, sí, sin que llegue a hervir las burbujitas. Sin que llegue a hervir, sí. Bueno, hay otra función que a ti te ha dado mucho éxito, que es Ay Carmela. Ay Carmela, sí, es una función a la que tengo un amor grandísimo, sí. La estaba haciendo fuera de Madrid, en Madrid, en Caracas, en Bogotá, estuvimos en un festival internacional y ha sido una experiencia maravillosa, de las más bonitas de mi carrera. O sea que has hecho el extranjero con su función. He ido a América. El queso lo pones muy caliente ahora, pero el que quiera se sirve más. A mí es que me gusta con mucho queso, entonces luego el que quiera se pone un poco más. Claro, bueno, pues mueve este bien para que coja íntimamente, como se dice, me encanta. Y luego ya cada uno en la mesa se pone más queso. Claro. Y luego ya cada uno en la mesa se pone más. Verónica, hay una película que espero que para ti tenga una especial significación, y es El baile del pato. El baile del pato. Claro, lo dices porque lo ha dirigido Manolo Iborra, que ya sabes que yo lo quiero muchísimo. Y porque he trabajado con Antonio, que también lo quiero mucho. ¿Por qué te crees que lo digo? Hola, Bea, te he traído un Ikebana. Ah, y he hablado con el director y todo arreglado, ¿eh? ¿Y esas dos chicas con las que estabas hablando en la puerta? Ah, pues Réme, la gente artística de Jorjito. Bueno, ¿qué has pedido para conmigo? ¿Y la otra? Teresa. Carlos, tú sabes que lo que más nerviosa me pone es que me mientan. Pero Bea, si yo no te miento. Si no paras de decir mentiras desde hace dos días, Carlos, y yo cada vez estoy peor. Carlos, cuando te conocí yo era una persona normal. Bueno, tampoco exageres, ¿verdad? Porque cuando te conocí te ibas a suicidar con Ana Orrés. Sí, pero era muy ordenada. Y ahora ordeno las cosas, pero luego no me acuerdo dónde están. Carlos, tú siempre has sido raro, pero en un mes te has hecho sadomasoquista y bisexual. Carlos, eres un degenerado. Yo te miro, yo te miro y me das miedo. Pero Bea, por favor, no digas tonterías. No digo tonterías. No, no, no pasa nada. Perdón, yo no quiero volverme loca, Carlos. Por eso, por eso creo que me he enamorado. Ay, por Dios. ¿Y de quién? De tu hermano. La verdad es que es una película bien divertida. Y espero que Manolo haya cogido fuerzas para seguir haciendo cine. Ay, yo también lo espero. Bueno, Manolo y varios productores más. Sí, Elena, sí. Porque eso es lo difícil, ¿verdad? Sí, en este momento, pues fíjate, una película española que encima vaya alguien a verla es todo un acontecimiento. Es un éxito y un triunfo, hija. Ay, qué calor. Bueno, ¿y por qué no me hablas ahora un poquitín de proyectos? Ah, pues proyectos sí. Voy a hacer una serie para la tele. Anda, qué bien. Sí, una serie que se llama Eva y Adán, Agencia Matrimonial. Uy, eso da mucho juego, ¿eh? Sí, es una cosa como se dio con el título de Riz. Sí. Y el guionista es Alonso de Santos y trabajo con Antonio también. ¿Con Antonio Resines? Con Resines y con Chus Lampreade también. Toma, nuestra íntima amiga. Sí, nuestra querida. Es que tenemos una discusión si es Montoleo o Montoleo. Tiene que ser más. Tiene que ser más. También, nuestra querida. Sí, nuestra querida. Sí, nuestra querida. ¡Otra te!